que esta noche la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante juez la acusación penal en contra de los ex legisladores federales Saúl Huerta y Mauricio Toledo y en consecuencia solicitamos girar órdenes de aprehensión para ambas personas imputadas a efecto de presentarlas de inmediato ante la autoridad judicial. Los delitos por los que se acusa a ambos legisladores son graves. Al señor Huerta, la Fiscalía acusa por el delito de abuso sexual agravado y violación en contra de menores de edad. En el caso del señor Toledo, la Fiscalía acusa por el delito de enriquecimiento ilícito. Hemos activado ya todos los mecanismos de colaboración con las autoridades federales y de otras entidades federativas para localizar y presentar a las personas imputadas.